Buenas noches señoritas, muy buenas noches señores Buenas noches señoritas, muy buenas noches señores A todas las florecitas de rostros cautivadores Para las trovas más bonitas de estos pobres cantadores A todas las señoritas de rostros cautivadores Para las trovas más bonitas de estos pobres cantadores Ay que sí, que sí, que no, sal de tu casa una barra Ay que sí, que sí, que no, siquiera por un momento Ahora sí, mañana no, que te quiero ver la cara Dale tú con la chica yo Y decirte lo que siento porque un papel lo declara Todito mi sentimiento Salgan a bailar muchachas que la música las llama Que la música las llama Salgan a bailar muchachas Salgan a bailar muchachas que la música las llama Que la música las llama Salgan a bailar muchachas Que el músico que les toca se les va por la mañana Salgan a bailar muchachas salgan por la mañana Ay que sí, que sí, que no, cuando quise no quisiste Ay que sí, que sí, que no Ahora que quieres no quiero Ahora sí, mañana no Recuerda que me ofreciste Un cariño verdadero Fíjate bien lo que hiciste Me cambiaste por dinero Fíjate bien lo que hiciste Que sí, que sí, que no Y ahora traigo mi trovada Ay que sí, que sí, que no Que yo quiero regalarte Ahora sí, mañana no Más no quiero decir nada Malagro que tú con la chica yo Ya me voy para otra parte Porque hasta de la fregada Cantar por amor al arte